En esta diapositiva presentamos dos esquemas de un freno de disco, uno con mordaza fija y otro con mordaza flotante o deslizante. Ahí se ve a la izquierda el de mordaza fija, tiene doble pistón, se observa la pinza del freno, las pastillas de freno y el disco de freno. El de la derecha, el esquema de la derecha con mordaza flotante o deslizante, tiene un solo pistón, tiene pinza de freno, pastilla de freno y el disco de freno propiamente dicho. Vamos a leer completo las instrucciones de montaje y desmontaje para pastillas de freno a disco. ¿Por qué queremos leer? Porque es de mucha seguridad el sistema de frenos y hay que tomar en cuenta muchos factores. Desarrollamos ahora. A. Puntos generales importantes. Las pastillas de freno forman parte del sistema de freno y por lo tanto son piezas críticas de seguridad. Todo el trabajo debe realizarse con máximo cuidado. Un procedimiento inadecuado puede causar el fallo total del sistema de freno. Deben reemplazarse las pastillas de ambas ruedas de un mismo eje. El material de fricción de las pastillas de frenos, discos, pinzas, etc., No deben entrar en contacto con grasa, aceite, otros lubricantes o productos de limpieza basados en aceite mineral, ya que podría causar fallas en los frenos. Utilizar solo herramientas especiales, llave dinamométrica, expansor de pistones, etc. B. Puntos generales para el desmontaje. 1B. Desmontar los dispositivos de seguridad, tales como pasadores de retención, bujes, resortes, clips o tornillos utilizados para sujetar las pastillas. 2B. Si las pastillas tienen indicadores de desgaste, desconectarlos. 3B. Utilizar el expansor para desplazar las pastillas hacia atrás lo necesario para después colocar las pastillas de recambio. 4B. Para pinza fija, quitar las pastillas del alojamiento y para pinza deslizante o flotante, comenzar quitando la del lado del pistón, luego mover la pinza hasta poder quitar la del otro lado. 5B. Con los pistones ranurados, verificar la posición correcta, ya que es esencial para una buena dispersión del calor. 6B. Limpiar los pasadores, encajes y guías con productos de limpieza no basados en aceite mineral. 7B. Reemplazar tapas de guardapolvos, resortes, tornillos de sujeción, pernos, etc. en caso de ser necesario. 7B. C. Puntos generales para el montaje. 1C. Las pastillas nuevas deben desplazarse libremente en sus guías. 2C. Insertar las pastillas en el orden inverso al descripto en el desmontaje. 3C. Colocar pasadores, resortes y clips en la misma posición que antes del desmontaje. 4C. Si las pastillas tienen indicadores de desgaste, conectarlos de nuevo. 5C. Apretar tornillos de fijación de la pinza o colocar pernos de guía. 6C. D. Prueba funcional. 1D. Después de haber colocado las 4 pastillas nuevas, verificar nivel de líquido de freno o posibles pérdidas del mismo en el sistema. En caso de reponer, usar solamente líquido nuevo. 2D. Apretar el freno repetitivamente hasta que el recorrido del pedal se haya establecido aproximadamente a un tercio de su recorrido total. 3D. Realizar una prueba funcional en carretera para asegurar que el sistema responde. 3C. Presentación de las pastillas. Ahí presentamos las 4 pastillas. Observemos que 2 de ellas tienen un cable que es para marcar el desgaste en el tablero. Y ahí están a la derecha en un papel blanco los 4 seguros que van a ir en la pastilla. Ese es el cable que tenemos que conectar que marca el desgaste. Y ahí en la parte de adentro, cuando la pastilla se gasta, toca el disco, hace masa en el circuito y marca en el tablero que hay que cambiar la pastilla. Ahí están los resortes colocados. Observar detalladamente cómo se colocan los resortes. Y ahora vamos a observar cómo ejerce tensión el resorte. Ahí se observa bien cómo ejerce tensión el resorte de acero. Ahora vamos al desarme y colocación del flexible. Aprovechamos cuando sacamos la rueda, observamos. Y ahí desarmamos el flexible, aprovechamos para hacer un desarme de flexible. Por lo tanto, no necesitamos usar expansor, porque al no haber líquido no hace presión el cilindro. Sacamos el flexible y vamos a colocar uno nuevo. Ahí está el flexible nuevo. Colocamos el flexible en un extremo, ajustamos. Con mucho cuidado hay que saber la tensión que uno debe dar para no dañar las roscas. Y después ajustamos en el otro extremo que se conecta al caño metálico. Ahora sacamos la pastilla que está del lado del cilindro. Ejercemos pequeños golpecitos para no dañar nada. Al cambiar el flexible no ejerce presión en el cilindro y es más fácil de sacar las pastillas. Ahí se observa la pastilla desgastada y la nueva que vamos a colocar. Colocación de las pastillas. Ahí colocamos la que va del lado del cilindro. El cable que marca el desgaste. Y ahora la segunda pastilla no calza porque tenemos que mover la mordaza deslizante. Y ahora sí, calza perfectamente. Ahora tenemos que colocar el seguro. O pasador se le dice también. Donde lleva dos seguros en unos pequeños agujeros que están en los extremos. Ahí se coloca el pasador. Purgamos todo el sistema de frenos desde la bomba de freno para quitar todo el aire que haya en el circuito. Comenzamos con la bomba de freno en los circuitos delanteros y traseros. Y luego vamos al purgador donde está la mordaza en el lugar de las pastillas. Ejercemos repetitivamente presión sobre el pedal del freno. Vamos extrayendo el aire paulatinamente hasta dejar el sistema completo sin aire, solo con líquido hidráulico. Después hacemos una prueba en ruta para verificar que todo funciona bien. No te olvides de colocar me gusta. Suscríbete y deja tu comentario. ¡Suscríbete y deja tu comentario!